Vamos a comprobar ahora la operación de la tarjeta TECON. Esta tarjeta TECON que es previa al panel de LCD debe operar por voltajes y por señales. El circuito conversor DCADC debe recibir alimentación del cable flexible que viene de la tarjeta del escalador y ese voltaje lo debe de elevar hasta niveles de 25 volts y también generar un voltaje negativo. El voltaje negativo más 5, más 10, más 15, más 20 y hasta más 25 volts serán los voltajes que se utilicen para polarizar los drivers que controlan el panel de LCD y serán enviados a través de este conector directamente hacia el panel. Este circuito opera con voltajes y debe de generarlos. Vamos a comprobar estos voltajes directamente sobre los capacitores que se encuentran en esta sección del conversor DCADC y vamos a observar que voltajes tenemos. En esta bobina debe de entrar el voltaje de alimentación inicial. Vamos a checar la entrada. Tenemos el voltaje de 13 volts. Este es el voltaje que viene de la tarjeta Scaler. El voltaje de 13 volts hará operar el circuito DCADC y generará los demás voltajes. Vamos a checar en los capacitores que voltajes encontramos. Vamos a empezar por el capacitor 15. En un extremo tenemos 0 y en otro extremo tenemos 14.6, ligeramente arriba del voltaje de 13. En otro capacitor 16 tenemos 0 de un extremo y 14.6 en el otro. Capacitor 18, 0 en un extremo y 14.6 en el otro extremo. Capacitor 20, 0 en un extremo y 14.6. Estos cuatro capacitores generan el voltaje de 14 volts. Tenemos dos capacitores de entrada. Vamos a checar en un extremo 0, capacitor 4 y en el otro extremo 13. Capacitor 2 en un extremo 0 y en el otro 13 volts. Es el voltaje de entrada. Tenemos acá el capacitor 1 en un extremo, menos 7 volts y en el otro extremo 0. Este capacitor es el que nos da el voltaje negativo. Con este voltaje negativo podemos comprobar que el conversor DC-ADC genera los voltajes de alimentación. Está operando el conversor. Vamos a checar el siguiente voltaje. Voltaje en el capacitor 22, 3.24 de un extremo y 0 en el otro. Capacitor 24, 3.2 en un extremo y 0 en el otro. Capacitor 19, 3.2 en un extremo y 0 en el otro. Capacitor 21, en un extremo 3.2 y 0 en el otro. Aquí el voltaje lo están reduciendo, lo están regulando a 3.2 para alimentar parte del circuito multiplexor. Vamos a encontrar otro voltaje en este capacitor que es el capacitor 25 en un extremo 0 y en el otro 14.6. El voltaje más alto que no es suficiente para alimentar panel. Vamos a buscar otro más. Tenemos este capacitor 57 en un extremo 0 y en el otro 14.6. No es un voltaje suficiente. Necesitamos más de 20 volts para polarizar el panel. Capacitor 45 en un extremo 0 y en el otro 3.2. Entonces el voltaje máximo que tenemos de alimentación es de 14 volts. No es suficiente para polarizar el panel. El circuito conversor de SADC opera, pero no genera los voltajes suficientes para el panel. El panel no funcionará debido a esta falta de voltajes. Vamos a ver si la parte de señales se está procesando a partir del circuito multiplexor. Una vez que tiene voltajes de alimentación de 3.2 volts. Vamos a ver si este circuito entrega señales digitales en estos puntos de prueba que van hacia el panel de LCD. Continuando. Gracias por ver el video.